... Yo estaba con mis hijos acá parados en la vereda y estaba mi nena de ahí, la arrastró ahí. Si yo no les sacaba a todos los... Yo tengo 11 chicos, 11 chicos. Si yo no les sacaba a todos mis hijos, me los mataba todos juntos. Si acá los chicos estaban parados, los agarró de espalda. Es decir, su nena estaba en la vereda. Ella estaba parada acá en la vereda. Su nena la arrastró desde la vereda hacia adentro. Hacia adentro. Allí rompió el... Sí, mi marido le sacó de abajo del coche al nene de esta señora. Después le sacó a mi hijo, a mi hija. Llegaron los tres debajo del auto. Los tres debajo del auto. Está en el Garrahan, que se operó de la cabeza. El otro nene, Gabriel, de 6 años. El de 6 años es Juan, Juan Alfonso. Y resulta que ayer salió bien la operación. Pero a este chico, ¿quién nos entrega? ¿Quién nos devuelve la vida? Sí, hay que ver el otro nenito si puede salvarse. Sí, está luchando por la vida. Sí, está luchando por la vida. 48 horas le dieron. Y su nena, señora... Y su nena también, hay que ver si cómo queda, porque ella está toda destrozada el cuerpo. ¿Qué lesiones tuvo? De cráneo, de pierna, todo. ¿Y a usted le parece a mí? ¿Quién me paga eso? Tengo 11 hijos yo. ¿Tenemos que tratar? ¿A usted le parece que quiere con un chico muerto? ¿Quiere que le lleve mucho testigo? ¿Pero a usted le parece con un chico muerto, dos en terapia? ¿A usted le parece que quiere más testigo? No puede ser eso. Yo quiero justicia, por favor. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Él alcanzó a huir? ¿Quiere que hizo huir? ¿Ustedes lo pudieron atrapar? Porque se comenta que le dieron una gran paliza a los vecinos. No, no, son mentiras. No, a mi hermana incluso lo amenazó de muerte. Le quiso pegar. ¿La mamá es la mamá del chiquito? Sí, la mamá del bebé, sí. Encima que le encontró a los dos chicos, bajo del coche, y él agarró y dice, a vos te voy a matar. No puede ser esto, no me levante la mano. Ella es lo único que alcanzó a agarrarle de los pelos, que es la desesperación de lo que pasó con su hija. Nosotros ahora no podemos hacer nada, porque tenemos, estamos velando a mi sobrino, pero nos vamos a mover, esto no vamos a quedar. Los chicos estaban jugando acá, me lo arrastró a los dos. ¿Dónde estaban los chicos? ¿Del lado, adentro de la casa? No, acá adentro de la casa. Y lo agarró y lo arrastró, y a uno bajo las ruedas, a los dos bajo las ruedas y uno bajo los escombros. Y lo agarró y al nene más grande me lo mató. Lo que yo quiero ahora es que quiero justicia. Que por favor me ayuden, me ayuden a la cuenta que el tipo no puede salir sin libertad. Yo perdí un hijo y otro lo tengo enteramente encima. ¿Quién me devuelve a mí? ¿Quién me devuelve a mí ese hijo? Señora, y es verdad que este hombre, después de haber hecho lo que hizo, de haber matado a uno de sus hijos, herido al otro, a la amiguita... ¿Qué le dijo? Me dijo, no me sigas mirando porque yo a vos te voy a matar. ¿Quiere decir que estaba consciente? Estaba consciente, estaba consciente. La madre quiso escaparse y los vecinos todos lo detuvieron. Lo que nosotros no queremos... Lo que yo quiero es que la justicia, que por favor, que ese hombre no salga sin libertad, que pague lo que hizo. Porque a mi hijo nadie más me lo va a devolver. ¿Cómo está el otro nenito, señora? ¿El de ese hijo? Él está en terapia intensiva. ¿En el Garrahan? En el Garrahan. ¿Qué sí vamos a ver? Ahí están todos. Ahí está él. Él no sabe nada de lo que le pasó a los hermanos todavía. Pero está consciente, ya el nenito más chiquito recuperó la conciencia. Sí, está... Recuperó la conciencia, pero lo hicieron... Le operaron del cráneo acá. Y acá la parte esta le tenía lastimado, lesiones. ¿Y qué? ¿Usted estaba acá afuera también, señora? Estamos acá, con todos los chicos. ¿Lo vio venir al auto? ¿Lo vio como... Yo lo único que vi que la arrastraba a la nena y donde venía con todo, como un terremoto que se me venía encima. Y cuando me di cuenta, los chicos estaban abajo. Estamos arreglando la garropa que está acá. Y lo corrió y mi marido me empujó, pero los chicos después los vimos abajo de la rueda. Yo lo que quiero es justicia.